Arranca la Semana Infantil Vive la Cultura en las instalaciones de prevención social de Guadalajara, donde se impartirán diversos talleres de manualidades, además de un curso de emprendedurismo infantil. Estas actividades estarán enfocadas a ofrecer una alternativa de convivencia en esta temporada vacacional para los niños que gozan de sus vacaciones de verano. Ramiro Hernández, presidente municipal de Guadalajara, inauguró el evento donde 105 niños se inscribieron y aprenderán diversas actividades en los talleres de manualidades, explica Ramiro Hernández, alcalde de Guadalajara. Sí, definitivamente, no resuelve todo, pero contribuye a crear un ambiente de mejor convivencia, sobre todo con los niños. Es algo que tenemos que trabajar mucho, me parece que tenemos que aprovechar cada momento y todos los recursos de los que podemos disponer para ir encauzando de mejor manera el trabajo y el esfuerzo que nos permita ir creando mejores condiciones de convivencia, sobre todo. El evento, que es organizado por la Secretaría de Justicia Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social, tendrán varias actividades, como lo explica a continuación Ramiro Hernández, presidente municipal de Guadalajara. Son varios, ahí están comentándolo el manejo de barro, la pintura, títeres, algunos temas de carácter cultural, educativo, deportivo. La idea, pues, es que los niños vayan teniendo un mejor aprovechamiento del tiempo. El alcalde de Tapatío mostró su agrado en que las instalaciones de prevención social se utilicen para actividades infantiles de carácter cultural, deportivo y académico. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Henry Soldainer.